Gracias por ver el video 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 Y te la adaptas enseguida al clarinete Exactamente Gracias por ver el video Y yo le pongo el sombrero 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 ¿Dónde crees que se toca mejor la cumbia en la posta? para mí es... yo he ido solo de Barranquilla, de Santa Marta de Santa Marta no te digo porque no he visto pero yo sé que allá también tocan cumbias ciénaga, el banco, los lados de Magdalena pero donde yo he visto tocar la cumbia sabrosa, en Barranquilla si claro, ahí sí, en Soledad entonces bueno, esta es más o menos la de arriba sí, a la de Barranquilla la diferencia en la tambora, la cumbia con la gaita sí, claro, sí, ahí entonces vamos a ver ritmo de cumbia en la tambora se tocan el rejuco aquí más o menos, acá también pero no es lo mismo o no? un, dos, pata sí vas entrando acá lo que pasa es que vas a utilizar más que todo solo par que están utilizando un, dos, tres, pata o sea, un tiempo un, dos, tres, pata un, dos, tres, pata y uno solo también, ¿verdad? sí uno o acá eso cuarto tiempo o sea que la tambora es prácticamente casi parecida al alcorro, la gaita y la cumbia parecida, sí de esas tres familias ahí no sale sí sí